... Esta visita institucional esencialmente lo que nos preocupa desde la Diputación podemos ayudar a que esta ley de transparencia llegue a este último racón de la provincia y lo podemos hacer formando los funcionarios públicos y los carros públicos lo podemos hacer, evidentemente, informando de las posibilidades que hay para cumplir esta ley lo podemos hacer facilitando las herramientas informáticas que permiten que sea fácil poder hacer del día a día de la transparencia una transversalidad en la gestión pública de la provincia de Castelló y lo podemos hacer también asesorando desde los servicios de la Diputación para que todos los ayuntamientos de la provincia lo puedan tener fácil. Y todo esto, además, lo queremos hacer de la mano de la Generalitat, de la mano de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, de la mano de todas las instituciones que tengamos cosas a decir en la obligación que todos nos hemos dado y de la que todos nos sentimos satisfechos de cada día ser capaces de rendir contes de forma más fiable y más eficienta a la ciudadanía de qué consumen las administraciones públicas y sus recursos. Yo me congratulo muchísimo de esta estrategia provincial por y por la transparencia y también de las herramientas que me han explicado sobre participación, sobre todo también por la suya aprovación por unanimidad, porque, por lo que he podido ver ahora, están plenamente en sintonía en líneas estratégicas que la nuestra Consejería está defensando y manteniendo en las diversas reuniones.